Dios les bendiga amigos. En el día de hoy voy a preparar una deliciosa ensalada con vegetales. Pero más que ensalada, yo la llamaría cóctel de vida porque cada uno de sus ingredientes aporta beneficios para nuestra salud. Hoy la prepararé con pepino, cohombro, lechuga, apio, perejil, cebolla, tomate, limón, repollo y zanahoria. Iniciaremos con el repollo. El repollo me gusta lavarlo hoja por hoja. Lo picaré de una forma finita, lo enrollo y lo picaré de esta manera. El repollo se recomienda consumirlo crudo ya que cocido puede perder hasta la mitad de la vitamina C. Aporta cantidades de potasio, hierro, fósforo y en menor cantidad de calcio. Además tiene un efecto protector sobre el corazón y las arterias. Una vez lo termine de picar, lo reservaré. Continuaré picando el apio. Vamos a picar hojas y tallos. Las ordenamos, las picamos. Yo en este caso, pues la verdad voy a tratar de picar esto finito, pero me voy a ayudar también con una picadora. El apio debe parte de sus propiedades diuréticas a que ayuda a regular las bacterias en el intestino. Y esto, además de mejorar la digestión, facilita la absorción de nutrientes. Por esta razón, es un alimento muy recomendado para ayudar a regular problemas de gastritis, agrieras, reflujo y acidez. Al comerlo crudo, por su abundancia en fibra, obliga a masticarlo bien y proporciona sensación de saciedad con un bajísimo valor calórico. Una vez termine de picarlo, también lo reservaré. El proceso para lavar la lechuga es el mismo que utilicé con el repollo. Lo lavo hoja por hoja. La lechuga es diurética y depurativa, favorece la digestión y se considera un relajante natural, por lo que te puede ayudar a conciliar el sueño y a calmar el estrés. Continuamos con el pepino coombro. Es una de las hortalizas más ricas en agua, fibra, minerales y contiene un bajo contenido calórico, lo que la hace ideal para consumirla en dietas para bajar de peso. Además, ayuda a que el cuerpo se mantenga hidratado y mejora el funcionamiento intestinal. Ahora picaremos la cebolla. La cebolla reduce el colesterol y previene la formación de trombos, la elevación de triglicéridos y la agregación plaquetaria. La zanahoria la podemos rayar o picar. Es un vegetal diurético que evita la retención de líquidos. Al ingerirla, aporta las vitaminas y nutrientes necesarios para disfrutar de una piel fantástica. Es rica en fósforo, el cual vigoriza las mentes y cuerpos cansados. Es muy útil para eliminar los cólicos y favorece la digestión. Y qué no decir del tomate. Ayuda en casos de enfermedades hepáticas, quemaduras, obesidad, raquitismo. Ayuda a combatir cáncer de mama, de esófago, de matriz, de colon, de estómago, de páncreas y próstata. También se utiliza para prevenir la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cataratas y asma. Agregaremos este tesoro para la salud. El perejil es un vegetal rico en potasio que ayuda a tener una buena circulación regulando la presión arterial. Si tu problema es hipertensión, el perejil es un alimento que deberás añadir a tu dieta diaria. Además, esta planta ayuda en la prevención de problemas articulares. Tomar jugo de perejil en ayunas actúa como energizante debido a su alto contenido en hierro. Esto puede aportar grandes dosis de energía al organismo, especialmente a las personas que sufren de anemia. Tomar agua de perejil en ayunas reduce considerablemente la posibilidad de tener diabetes 2. Y cerrando con broche de oro este cóctel, agregaré limón que aporta una gran cantidad de vitamina C, potasio y cantidades menores de otras vitaminas y minerales. La vitamina C está implicada en la producción del colágeno. Agregaré un poco de aceite de oliva. Tú, si deseas, puedes agregar también vinagre. El jugo de limón y la sal la pondré en el momento de servir la mesa. Además de saludable, esta ensalada ha quedado riquísima.